Teniendo como fondo el río Bravo y luego de un recorrido por la barrera de concertina y contenedores metálicos instalados en la franja fronteriza de Eagle Pass, el gobernador de Texas, Greg Abbott, estuvo acompañado de 13 mandatarios estatales republicanos quienes desafiaron al presidente Joe Biden y aseguran que pueden defenderse contra cualquier tipo de peligro e invasión. Previamente, agradeció a los gobernadores republicanos de Estados Unidos que se han sumado a Texas en su causa para proteger la frontera. Abbott manifestó que por los extraordinarios peligros que está soportando Texas, así como estados de todo el país y porque Joe Biden ha abdicado y abandonado por completo su responsabilidad de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos y que se ha invocado su facultad como estado para defenderse a sí mismo. Por último, Bill Lee, gobernador de Tennessee y presidente de la Asociación de Gobernadores Republicanos, manifestó que continuará apoyando a Texas e inclusive puntualizó que están dispuestos a enviar tropas adicionales para que trabajen con el departamento militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!